Se realizó el desfile cívico para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual disfrutaron cientos de familias de la región y turistas nacionales. El contingente estuvo conformado por 6.000 personas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, bomberos, Cruz Roja, estudiantes, personas de la tercera edad, entre otros grupos. El desfile inició en la calle 10 de la zona centro hasta llegar al Palacio Municipal, en donde el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, junto a otras autoridades, saludó a los participantes y al público en general. Exclamó que la Revolución Mexicana marcó el inicio de la lucha para alcanzar los ideales de libertad y justicia contra la tiranía. Así, una de las primeras comitivas en pasar frente al balcón presidencial fue la integrada por los niños y jóvenes de la Policía Preventiva Municipal, quienes dejaron sorprendidos al público por su exhibición de defensa personal, rapel y atención de primeros auxilios. El señor Juventino Vázquez, quien viajó por primera vez de Veracruz a Tijuana, opinó que la actividad es una muestra de lo mucho que pueden lograr los jóvenes en el tema de seguridad. La parte que más me ha gustado es la parte de la Policía Juvenil, que es algo muy bonito para los jóvenes hoy en día. Más apoyo a los jóvenes para que puedan sobresalir en ese aspecto. Durante el contingente, el público también felicitó y agradeció a los elementos de bomberos de Tijuana por su ardua labor en el combate a los incendios que se presentaron en gran parte de Baja California. Por ejemplo, yo me emocioné mucho por cuando vi a los bomberos y me acordé de los incendios, de los que ha rescatado de las personas que ha murido, del bombero que ha murido y todo eso. De hecho, le comentaba aquí a mi pareja igual. Por eso a mí se me ha hecho la mejor parte. Pues pareció bastante importante. Realmente no sabía que, por ejemplo, rescate, sabía tanto tipo de rescate. El que me sorprendió más fue el rescate pesado, me parece, el de los carros como es que salvan los cuerpos, incluso cuando están abajo. Claro que sí, bueno, aquí en Tijuana pues me parece que todavía les falta mucho. Creo que la gente que está aquí pues más o menos, pues no se entera porque no está muy difundido el evento, se podría decir, pero pues está interesante y pues se entera de muchas cosas que realmente no conocíamos. Con información de Kenia Reyes, producción de Roberto Delgado, desde Frontera, para El Imparcial.